Muy buenas noches, esto es Los Buenos Muchachos Y ya con ustedes, nuestro líder, Oscar Lujarte Buenas noches, buenas noches, buenas noches Bueno pues, acá estamos haciendo un programa, Buenos Muchachos Venimos a Magnolia, a Ginger también, a tener algo especial de Regia Me acompaña Ginger, me acompaña Magnolia Pues vamos acá a tratar de pues, es lo que me he metido Pero vamos a ver el campo, rico sabor y nutritivo Regia, así como ustedes Regia Vamos a ver ahora el pan nuestro de cada día Porque me encanta la palanqueta Y a usted, y a usted El briocho ¿Qué le van a regalar a su mamá? Un Movistar Un teléfono Movistar Yo no le voy a regalar más a mi mamá A mi marido le voy a regalar un Movistar Porque se lo merece Pero no es el día de la madre o tu marido es como la madre Cualquier día Se porta como una madre Bueno, tenemos más ¿Qué tenemos más? Bueno, ahora tenemos una encuesta ¿Y una encuesta? Encuesta de no sé qué, pero a mí me pagaron para estar aquí Así que hay un montón de hombres Imagínate No, no, no ¡Ay, qué rico, qué rico! Ay, de este programa Me imagino que mucha gente querrá algunas cosas que decir Algunas cosas que estar en el disteso En el tintero, perdón Sí, Oscar Quería agradecerle a mi buena amiga Rudy Arana por el maquillaje Y para contratos de Magnolia Lombardi 099-24-893 Y me puedes buscar en Facebook como Magnolia Lombardi Bueno, Ginger, Ginger también tendrá algo que decir Bueno, a todos mis amigos Trabajo en la discoteca The Secret Abre los días viernes y sábados Bailando, ¿no? Bailando Obvio Ya, muy bien Bueno, esta semana yo de Lady Gaga Pero en The Secret Ah, espérenme Me puedes buscar en el Facebook como Ginger Parties Y en YouTube Oh, muy bien Ya, bueno, ahí Venga No, no Acá, ya Llegó el domingo Que no se acabe Ya te metimos en la mano Bueno, esto fue Buenos Muchachos ¡Bien! Chao, chao Y si te viene alguna duda Ven y agarra la quinta duda Bueno, muchos Muchachos Llegó a usted Gracias a la auspicio La audiencia